Roberto, no. Yo sé que fue mi padre el que lo mandó a matar. Él siempre lo negó, pero yo sé que lo mandó a matar. Poco después, conocí a Angélica, tu abuela, mi compañera de vida. Nos casamos. Perdóname por no entender, papá. Diana tiene razón. Estás mucho más feliz ahora que nos contaste. Mija, yo siempre te voy a perdonar todo. Tú y tu hermana son lo que más quiero en este mundo y no me arrepiento de nada. Me da tanto gusto que se hayan reconciliado. Ahora, ¿qué irá a pasar en tu escuela? Decir la verdad si es que se enteran. Lo que más me preocupa es cómo va a estar mi divorcio con Pepe. Pepe, no sabe de la mujer que se está perdiendo, pero vas a estar mejor. Somos muy afortunadas de que seas nuestro papá. ¿Cómo sigue el abuelo? Bien, solo cansado. Josué, mi amor, a ti también te debo una disculpa. Perdóname. Sí, mamita. No importa lo que pase. Nunca te dejaría en la calle. Yo lo sé. Gracias. No, gracias a ti por ayudar a mi papá. Yo sé que no me necesitas. Estás aquí con él porque quieres, para cuidarlo. Yo podría ayudar más. Deberías de regresar a tu trabajo. ¿En serio lo dices? Por supuesto. Eres una gran diseñadora. No dices que tu jefa te ruega para que regreses. Sí, pero... Pero, nada, mañana le marcas. Te va a encantar tu nuevo abuelo. Sí. Oigan, mañana voy a llevar a papá a conocer a Luciano. Yo creo que le encantará que ustedes vengan también. ¿De veras? Digo, yo opuestísimo. Estoy fascinado con el nuevo abuelo. Claro que sí, los vamos a acompañar. Y bueno, tratándose de tu nuevo cambio de look. Me encanta. Se ve preciosa. Gracias, viniendo de tu parte me anima mucho más. Es que mira qué hermoso color. Hola. Ay, Luciano, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Te presento mi familia. Ella es mi hermana Susana. Hola, mucho gusto. Mi sobrino Josué.